Nueva Zelanda cerca de prohibir el tabaco. La edad mínima irá subiendo año tras año. Esto lo confirmaron en el día de hoy con una inusual estrategia de retirar el tabaco de forma gradual al imponer un veto permanente a que los jóvenes compren cigarrillos. Atención, esta ley establece que nunca se podrá vender tabaco a nadie nacido en o después del 1 de enero del 2009. Esto implica que la edad mínima para comprar cigarrillos subirá cada año. En teoría, alguien que intente comprar un paquete de cigarrillos dentro de 50 años tendrá que mostrar una identificación que muestre que tiene al menos 63 años. Pero las autoridades de salud confían en que el consumo desaparezca mucho antes. Su objetivo declarado es hacer de Nueva Zelanda libre de tabaco para el 2025. La nueva ley también reduce el número de vendedores autorizados para vender tabaco, de unos 6.000 a 600, y reduce también la cantidad de nicotina permitida en el tabaco que se fuma. El sistema de salud afirmó que va a ahorrar miles de dólares al no tener que tratar enfermedades provocadas por el tabaquismo, como cáncer, ataques de corazón, plejías y amputaciones también. La ley creará un cambio generacional y dejará un legado de mejor salud para los jóvenes, fue lo que dijeron. Y los parlamentarios se atuvieron a las líneas de sus partidos al aprobar la norma por 76 votos a favor y 43 en contra.